Cooperar para innovar, innovar para actuar, es el nombre que hemos dado al taller que vamos a hacer dentro de la Escuela de Ciudadanía el próximo jueves 13 de febrero en Victoria Gasteiz. El principio fundamental sobre el que se basa este taller es el de diversidad, la importancia de cooperar entre diversos. Cómo buscamos ese mínimo común denominador entre personas que son diferentes, no solamente para marcar cooperaciones en términos absolutos, sino para saber cómo dar el primer paso y hacer proyectos que realmente se puedan llevar a cabo.